Después de toda una vida siendo los enemigos más famosos del planeta Tom y Jerry están a punto de empezar de nuevo En la gran ciudad Este hotel ha albergado a cuatro presidentes, tres papas, dos reyes y estamos a punto de albergar la boda del siglo ¿Cree que está cualificada para el puesto? Brillo bajo presión, como un diamante O como Rihanna Una cosa más Tenemos un problema con un ratón ¿Con un qué? Lo atraparé, señor ¡Guau! ¡Cuánta información! Podríamos contratar a un exterminador o aprovecharnos de millones de años de evolución predatoria Si se tuitea alguna foto de ese ratón en Instabookface o TikTok será nuestra ruina No, señor, eso no va a pasar, ese roedor está muerto No voy a permitir que un gato y un ratón acaben con este hotel Está jugando con los ojos Creo que ya está solucionado Inserio ¡Suscríbete al canal!